¿Por qué no recorres el camino solo? ¿Alguien me puede orientar más o menos con esto? Ahorita estoy en el Telegram de una comunidad que se llama Tecnolatinas, que no soy la más participativa, pero siempre las leo. Y me encanta porque hicieron una dinámica también de mentoreo, que es algo muy similar de lo que hizo Vicente. Tal vez sería un poquito de la mano de eso. Apóyense de los recursos que ya están disponibles. No tengan miedo de pedir esas oportunidades porque se van a sorprender de que en realidad es un gusto. O sea, de que yo de las pocas veces que he tenido la oportunidad de dar algún consejo, me da muchísimo gusto poder darlo de lo que sé. Entonces, piensen que ellos también o ellas, ¿no? O sea, entonces, sería no tengas miedo de pedir ayuda o de aprovechar las oportunidades que te están dando de comunidades o de mentoreo, porque estoy segura que va a ser un cambio completo de su día a día y de lo que están aprendiendo. Entonces, sería eso. Ay, dejé de escuchar, pero no sé si soy yo. No, soy yo. Yo, perdón. Nos queda claro que es no recorrer el camino, solo es un bastante buen consejo. Listo, y tenemos aquí un invitado para terminar con la última pregunta que se nos unió, que es Vicente. Hola, Vicente. Hola, ¿cómo están? Hay un Mr. Egg en esta presentación. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.